Buenas, resumen semanal su programa a través de Neutral FM abre las puertas. Adelante Emerson Abreu. Titulares, preocupación en el sector de la construcción por el nuevo plan de migración. Abreu. Canciller plantea en la CEPAL retos que enfrenta la región. Suirió tres líneas de acción regional que se podrían adoptar. Y por último, diputados dispuestos a dejar exoneraciones. Dos legisladores del PRM y dos de la Fuerza del Pueblo coincidieron en cesar del privilegio. Titulares, un menor fue asesinado por agentes del DICRIN en Sabana Grande de Boyá. Alexander Silva fue muerto de un disparo a la cabeza. Y envueltos están tres agentes del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional. El proyecto de reforma laboral fue entregado por el ministro de Trabajo al presidente del Senado. Según el ministro del proyecto de ley, ha sido consensuado con trabajadores y empleadores a través de sus representantes. Determinados rubros alimenticios serán grabados para que paguen impuestos, el ñame, el cerdo, las res, yautía y guineo. Según el ministro de Jochi Vicente, estos rubros quedarán grabados. La salud mental tiene quien le escriba. La Academia Regional Penitenciaria y la Asociación de Psiquiatrías de América Latina firmaron un convenio de colaboración institucional con el objetivo de implementar políticas y programas diseñados para optimizar el bienestar de los privados de libertad. El fenómeno atmosférico, Milton, llega a las costas de Estados Unidos y azota gran parte de la zona sur de dicho país. Otra catástrofe de nombre Helen, la semana pasada, cobró 200 muertes. Bueno, Renzo, tenemos el caso de Intran. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú dices ahí de inicio? Vamos a pedirle al Control Master que nos ponga a los jóvenes, los señores Hugo Veras y Jochi Gómez. Estos señores están sindicados como los causantes de un desfalco al Estado y a su vez de espionaje a través de la red semafórica. Actualmente ellos están siendo procesados para ponerle una medida de coerción y veremos cómo sigue el asunto en las próximas horas. Bueno, el Ministerio Público a estos intocables que parecían intocables le van, el Ministerio Público está pidiendo 18 meses como medida de coerción. Esta tarde, precisamente hoy, día 10 de octubre, se va de nuevo a conocer el caso. Pero ya el Ministerio Público está pidiendo 18 meses y veremos en qué termina este caso. Si ellos salen con otra medida de coerción o se mantienen las mismas 18 meses. El caso es sumamente complejo e interesante porque ha mantenido la opinión pública muy debatida alternándose con lo que es la reforma constitucional y alternándose con lo que es la reforma fiscal que el gobierno mantiene también caliente. En este sentido, han vinculado a otros actores en el proceso. Pues resulta que en este caso, llamado Cama León, hay jueces que se sienten como parte agraviada. Que lo han involucrado en el caso como parte afectada. Se trata de los jueces del cuarto tribunal colegiado del Instituto Nacional, Keila Pérez, Arileida Méndez y Elías Santini. Quienes se presentaron durante la audiencia de la medida de coerción del caso y minutos más tarde salieron del tribunal. O sea, que ellos ni hablaron ni nada, sino que simplemente se sentaron. Y se dice que ellos han sido también como vigilados, fueron vigilados y afectados en el caso de este Dintran. ¿De qué están siendo acusados todos esos Hugo y Jochi Gómez? Hugo Bera y Jochi Gómez, de los siguientes amigos públicos. Están siendo acusados de desfalco, coalición de funcionarios, asociación de malhechores, sabotaje, robo de identidad, terrorismo. Que es el más grave de todos porque tienen un alcance de 40 años. Ustedes recuerdan que el único caso de terrorismo que se ha aplicado en el país fue el del jovencito de clase muy pobre y del metro. Hace que, por cierto, cumplió 10 años, esta semana cumplió 10 años de prisión estando preso, 10 años. Después que le cantaron 35 años. En el caso del metro, en que su mochila fue incendiada y estaba inflamada y hirió de gravedad a dos personas y a otros más. Pero nadie resultó muerta. Además, está siendo acusado de lavado de activos y violación a la ley de armas y otros delitos. Hacemos una pausa y en breve continuamos. Hacemos una pausa y en breve continuamos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.